Bueno, escuchábamos entonces palabras del gobernador en este anuncio que salió incluso en medios nacionales, esta convocatoria al pacto de Güemes, este pacto que se va a reafirmar o poner de acuerdo nuevamente este 17 de junio de este año en algo que ya lo había hecho en una oportunidad anterior, pero que ahora quiere darle más envergadura política, sumar nuevos actores. Y lo tenemos para este caso, sumar la opinión de Jorge Soto, el senador provincial, para conocer un poco desde el arco político, en este caso del oficialismo, pero el arco político en general, cómo ha tomado estas convocatorias del gobernador. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Federico. Un saludo para vos, para la audiencia. La verdad, celebramos esta decisión, esta iniciativa de nuestro gobernador, justamente ayer en oportunidad de sesionar la Cámara de Senadores, distintos, los senadores de distintos bloques que conforman la Cámara, se han expresado aplaudiendo y celebrando esta convocatoria que realiza el gobernador en una fecha emblemática para los salteños, qué mejor que ante los pies de nuestro héroe gaucho, digamos, fortalecer ese reclamo, ¿no?, en defensa de los intereses de los salteños. Lo más importante es, mira, una paradoja, mientras en el orden nacional tenemos el famoso pacto del 25 de mayo, que fracasó rotundamente. Que quedó inconcluso, ¿no? Y que, por un lado, este pacto estaba condicionado a la aprobación de la ley base. O sea, desde... Doble fracaso podría ser. Sí, porque aparte es como que condicionás a aquellos que quieran sumarse a que le aprueben una ley que evidentemente estaba plagada de irregularidades, por algo no tuvo el consenso y el apoyo necesario en el Senado de la Nación. Eso es en el orden nacional. Pero, por otro lado, tenemos el pacto que convoca a todos los salteños nuestro gobernador y no es un apoyo a él, sino a Salta, ¿no?, a nuestra provincia. Fue muy claro al convocar a los distintos espacios políticos, senadores nacionales, diputados nacionales, intendentes, ya sea del signo partidario que sea, y es muy importante porque eso muestra, digamos, acciones claras y contundentes en defensa de todos los salteños, no de un signo partidario. Así que nosotros nos expresamos en lo personal desde ya nuestro compromiso de acompañar al gobernador en este alzamiento de nuestra voz para hacer conocer, como ya lo viene haciendo en este tiempo a todo el país, de que, digamos, nosotros podemos acompañar las cosas que vayan en beneficio, en este caso, de los salteños, pero también vamos a defender a rajatabla aquellas acciones que vayan en desmedro nuestro. Fue clarito, o por lo menos decía el gobernador, seguramente esto estará plasmado en algún documento donde van a firmar las cámaras, todos los que adhieran, pero dijo, punto uno, federalismo, algo que desde Salta y que este gobernador, así como otros gobernadores, siempre han reclamado para el interior y por otro lado esto, que los fondos que estaban por ley sigan estando, en tema de obra pública, docente, transporte, puntualmente obra pública, el retaseo de fondos o directamente el corte de fondos para obra pública en Salta afecta mucho. Así es, y aparte es algo que está plasmado en nuestra Constitución y se ve día a día, lo sufrimos los salteños, con todas aquellas obras que están paradas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Te doy un ejemplo, nosotros en Coronel Molde tenemos en construcción, en ejecución, 40 viviendas que están en un 70%. 70%, no le falta nada, digamos. Y todo eso también depende en gran medida de los recursos que envía Nación. Bueno, Nación ha dicho que no son prioritarias, así que bueno, el gobierno de la provincia ya nos ha explicado el ministro Camacho que están viendo la forma en la cual esas obras van a tener continuidad y así con aquellas obras, la terminal de Igueme, obras en Cafayate, las distintas rutas que se están en ejecución, obras que han sido adjudicadas, licitadas y adjudicadas y Nación viene y dice no, no hay plata. Entonces el fondo compensador del transporte, los remedios oncológicos, un sinfín de cuestiones que hacen que nuestro gobernador haga esta convocatoria a la cual espero aquellos distintos espacios políticos dejen los egoísmos de lado, se pongan la camiseta de Salta y salgamos a alzar nuestra voz y nuestro reclamo por algo que nos corresponde. ¡Gracias!